El fuerte temporal de Levante que azota al litoral valenciano ha provocado daños en numerosas playas de la provincia de Alicante. El Levante este ha sido muy fuerte y se ha llevado mucha arena. Lo que es el muñino que siempre ahora es de Valentí, eso le pusieron saquicos de arena ahí apegado a la cementación para no llevar a la arena. Pues a poco a poco lo tiene que echar el mar, va subiendo una barbaridad. Olas de hasta 4 metros de altura se han tragado los arenales en Alicante, Elche, La Vila, Torrevieja u Orihuela y han destrozado muchas infraestructuras. Como pueden ver en las imágenes de la plaza de la Babilonia en Guardamar del Segura donde se encuentran las famosas casas de Babilonia que se han visto afectadas por el temporal. Lamentablemente el incremento del nivel del mar que ya es recurrente desde hace años debido también sobre todo a la incidencia del cambio climático está poniendo en peligro ciertamente el mayor activo que tiene este país en el mundo del turismo como son nuestras playas. Los trabajadores de los restaurantes y los locales próximos a la playa intentan arreglar los numerosos desperfectos. Ayer no pudimos montar porque llegaba el agua hasta aquí arriba y había unas piedras así de grandes y lo expulsaba todo para afuera. Benidorm ha logrado escapar por ahora de los efectos de la tormenta. El Instituto de Ecología alerta de que las costas más urbanizadas costarán más de regenerar. Mientras tanto aquí en Alicante el ayuntamiento ha puesto en marcha el dispositivo para la limpieza y adecuación de paseos y playas. Los empresarios de las playas de Alicante se han topado a las puertas de la Semana Santa con un temporal que ha azotado las playas y ha ocasionado diversos desperfectos. Aunque ahora mismo están trabajando para tener todo a punto para recibir a los miles de turistas que se prevén vengan a la provincia de Alicante por esta fecha. Una Semana Santa que cuenta con buenas perspectivas para el sector ya que si se confirman las previsiones de tiempo seco y soleado se podrían alcanzar niveles de ocupación similar a los de la normalidad de 2019.